hola amigos photoshoperos soy nicolás y hoy les voy a mostrar cómo se hace una máscara de capa con degradados y esto es muy útil en ciertos casos y está bueno saberlo miren acá estoy utilizando esta imagen de un bosque verde y lo que voy a hacer es para empezar duplicar esta imagen con control j que es el atajo de teclado rápido de lo que es la duplicación de la de la capa y ahora lo que voy a hacer es cambiar el color como para que haya un contraste te muestro la ruta imagen ajustes y acá todo no saturación o control yo prefiero usar el atajo de teclado acá voy a tratar de poner un tono rojizo ponerle así listo y lo que vamos a hacer ahora es crear una máscara vacía desde acá abajo el icono de máscara ya te mostré cómo crear una máscara nueva desde acá o los comandos de acá arriba si vamos a poner desde acá en este caso descubrir todo ahí está y ahí se creó la máscara de capa nueva si está actualmente en esta capa uno lo que voy a hacer ahora lo que puedes hacer vos también es buscar acá en tu panel de herramientas en la herramienta de degradado yo lo tengo acá abajo ahora pero siempre está dentro de lo que es por ejemplo la el bote de pintura así en este photoshop cuando yo despliego acá este estos iconitos que están tiene como tres puntitos me salen como más herramientas y bueno nada acá tengo todas unas cosas perdidas pero si no es muy fácil encontrar con la tecla g si tocas la tecla g en tu teclado te voy a mostrar por ejemplo yo tengo acá la herramienta mover si toco la tecla g me activa en este caso lo que es el degradado pero shift y la tecla g otra vez vas cambiando alternando entre la herramienta que está dentro de esa letra si tenés varias baldes de pintura y bueno otras más ahí está yo quiero activar lo que es el degradado bien en mi caso me lo muestra a color tengo color azul y el color blanco activos y acá me muestra un de un blanco a un celeste o a un azul pero cuando toco acá la máscara ya te lo mostré en otros vídeos estos me activa lo que es el blanco a negro así que listo activa acá este iconito de blanco negro que te pone los colores por defecto o la tecla d en el teclado y vas a ver que te pone de blanco a negro acá arriba tenés varios tipos de grados distintos o sea de embarrido radial tipo pirámide creo que es este si no digo mal tipo bandera y este que no me acuerdo cuál es el nombre a ver qué es lo que dice ahí si me dice me dice no me dice no no me dice no tiene ganas y tampoco tengo ganas de saber porque nunca lo uso no importa este es el que más uso el que más me importa el de barrido sí así que con barrido lo que vamos a hacer es ya tenemos la herramienta acá todo activo para seguir así en modo normal acá puedes activar los diferentes tipos de degrado que querés elegir por ejemplo bueno igualmente no importa porque como estamos en máscara sirve blanco a negro listo y así que de acá tiramos hasta este lado y se hace este degradado si acuérdate blanco revela negro sella a ver vuelvo a trazar vuelvo a trazar hasta que encuentro el que me gusta hay algo que yo uso siempre que es doy vuelta el blanco a negro porque ahí está ahí di vuelta porque me gusta que hacer o sea que lo tome desde acá así y otra opción más sería con la tecla shift en el teclado lo hace de forma como recta o sea manteniendo los como los grados y o sea 90 grados 45 grados y no 180 o 0 grados como quieras o no sé entonces esto me ayuda a lo que es este hacerlo de forma correcta o más precisa mira digamos que ahí y bueno ponele ahí está listo el trazado es ese y acá arriba puedes ver cómo queda este degrado si podría usarla acá también bueno los que quieras realmente no importa eso o podría también si no usar lo que está acá arriba si ahí puedes ver puedes fijarte cuál es el que te queda más cómodo este la verdad que no me gusta nunca este si este está bueno está bueno porque tipo así como bandera fíjate está bueno y este otro es que como la inversa más una mezcla de los otros también si todo lo mismo si esto se puede fíjate tipo en estrella si se puede usar también como recurso va a depender el tipo de proyecto que el proyecto que uses este para mí no es además el más lindo el más sencillo lo más sencillo siempre es lo mejor bueno ahí está listo esto sería entonces cómo crear un degradado si en la máscara es bastante útil y es un recurso que está súper bueno para hacer ciertos montajes o collage o cosas así que bueno amigos espero que les haya servido compartan se suscriban les guste esperan los siguientes vídeos van a estar muy buenos les traigo herramientas súper completas de fotos para que sean los mejores de esta galaxia creando las imágenes así que amigos nos vemos la próxima chao